Ahí va la cruda Hoy les voy a describir antes de poder morir A los que quieran oír Que espantos es una cruda Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta Está saliendo de dragón, se te quema la garganta Y por si eso fuera poco, si tu vieja te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de pilón, que te cure yo la panza Te urge ya en tu menudita, si no estamos en bonanza Todo te le echas de alcohol, la quincena no te alcanza Ay Diosito, si borracho te ofendí ¿Cuántos tacos regularmente te comes tú? Ahorita ya le bajamos mucho bien Ahorita ya antes ¿Sí le metías chido? Sí, antes y nunca ya nos calmamos Ya son de 10 para abajo ¿De 10 para abajo? ¿Con cuántos refrescos? Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Ah, 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 ah ¡Gracias!